Hola chicos, aquí me habéis pillado cortando acelgas. Bueno, ya sabéis que me llamo Raquel y vamos a hacer otra receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Hoy vamos a hacer una receta muy especial. Vamos a hacer una receta pakistaní. Me la ha enseñado a hacer un amigo que es de allí, de Pakistán. Vamos a hacer pakoras. Pero yo voy a cambiar algún ingrediente, no sé si a él le va a gustar, pero en vez de usar espinacas voy a usar acelgas. Porque bueno, mi cuñada tiene aquí acelgas plantadas, así que me parece una buena idea de utilizar estas acelgas. Así que chicos, os cuento más de la receta dentro en la cocina. Nos vamos dentro y vamos a cocinar estas ricas pakoras. Bueno chicos, ya estamos aquí en la cocina para empezar a hacer estas pakoras. Los ingredientes que vamos a usar son patatas, que están cortaditas así como en tiras, pero delgaditas. Estas tienen piel y todo porque bueno, era bastante blandita, eran nuevas, pero este amigo las pela. Pero bueno, yo voy a dejarla hasta la piel. Aquí tenemos las acelgas, que la receta original lleva espinacas, pero yo voy a ponerle acelgas picadas, cebolla picada también. Y esto lo vamos a mezclar con una mezcla que vamos a hacer entre harina de garbanzos, agua, vamos a ponerle un poco de comino y cilantro seco en polvo y un poquito de sal. Así que vamos a mezclar todos los ingredientes, todas las verduras. Aquí tenemos las patatas, las acelgas y la cebolla. Voy a coger una cucharita, que se me había olvidado cogerla. Vamos a mezclar acá todo bien. Vamos a ponerle sal. Bueno, sal al gusto. También va a llevar sal la mezcla que vamos a hacer con harina de garbanzo. Ya veis que va a ser una buena receta vegana, porque no lleva huevo. La harina de garbanzo va a hacer pues como si fuera huevo, lo va a pegar igual. Va a hacer las veces del huevo. Ya veréis qué bien va a quedar. Aquí vamos a ponerle un poquito más de sal. Ya está aquí todo mezclado. Y entonces, voy a quitarlo para que podáis verlo. Aquí tengo la harina de garbanzos, que voy a poner unas cucharadas en este bol. No voy a poner toda para ir viendo. Y voy a añadirle un poquito de agua. Este amigo pakistaní remueve esto con la mano. Pero yo voy a removerlo con la cuchara. Y paros. Voy a ponerle un poco de estos cominos y cilantro en polvo ya molido. Voy a ponerle la sal. Ya veis que esto todavía, esto está demasiado espeso. Aquí no se puede, esto no se puede mezclar con lo que tenemos ahí en ese bol grande. Así que, pues le voy añadiendo más agua. Ya habéis visto que no necesitamos ni tanta harina de garbanzos ni nada. Fijaros, tiene hasta el color del huevo batido. Pero es harina de garbanzos. Fijaros como queda. Bueno chicos, pues si queréis, yo me voy a quedar aquí mezclando esto bien. Mezclándolo con las patatas y todas esas verduras. Y ahora cuando tenga todo mezclado, volvemos y os explico el siguiente paso. Chicos, aquí estoy mezclando todo bien. Ya veis que bien ha quedado. Ya tengo aquí calentando aceite. Poquito aceite. No quiero que salgan muy grasientas. Así que lo vamos a hacer con poco aceite. Así que como ya lo tengo caliente, ven acércate para que podáis verlo bien. Vamos a empezar a freírlas para que veáis como salen. Bueno, cojo una cucharada y dejamos ahí que se empiece a freír, no muy fuerte, para que se pueda freír muy bien. Así que chicos, me quedo aquí friendo todas las pacoras y cuando estén listas, volvemos y veis como han quedado. Chicos, aquí están ya las pacoras terminadas. Parecen como filetitos de patata. Pero ahora tenemos que hacer la salsa que acompaña estas pacoras. Y los ingredientes para esta salsa son yogur natural, en este caso es de soja, podéis usar yogur natural normal, pero que no tenga azúcar. Tenemos hojas de cilantro, hojas de hierbabuena, zumo de limón y un poquito de sal. Y quizás le añadiré también un poquito de agua, si veo que queda muy espesa la salsa. Así que hay que batir todo, o en una máquina así, o en una batidora normal, lo que tú tengas. Voy a poner el yogur entero. Voy a poner el zumo de limón. Pongo la mano para que las semillas queden en la mano y no se me queden ahí. Ahora vamos a ponerle un poquito de sal. Y un poquitín de agua. Así que me voy a quedar batiéndolo y cuando esté lista volvemos. Chicos, ya está batida la salsa. La estoy poniendo aquí en este cuenco. Fijaros. Qué buena pinta para mojar aquí las pacoras. Aquí tenéis estas pacoras pakistaníes con esta salsa de yogur también pakistaní. Ya sabéis que la receta podéis encontrarla en mi blog, en mi página web www.comiendobelli.com. Ahí pincháis en blog y buscáis pacoras y salsa de yogur y os va a salir la receta. Es vegana, está riquísima, así que de verdad yo os aconsejo que lo hagáis. Y si lo hacéis, me mandáis fotos para que yo vea cómo sale y me podéis dar también sugerencias de nuevas recetas. Así que nada chicos, yo me voy a ir con estas pacoras que tengo unas ganas de comérmelas que no os imagináis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo haciendo otra receta igual de rica e igual de saludable. Hasta el próximo vídeo.